¡Feliz Navidad, Santi! ¿Lago, qué haces aquí? Santi, espero que te guste este hermosísimo regalo que preparé exclusivamente para ti. Pero, estás en mi cuarto, puede venir alguien y nos ve. ¿Quieres ver tu regalo? ¿Te gusta lo que sientes? Sí, están muy suaves y muy grandes. Pues, son tuyas para que juegues. ¿Diago, por qué no haces? ¿Pero qué está pasando aquí? Papá, papá, no es lo que piensas, no es lo que piensas. ¡Hasta base de arruinar la sorpresa! Estábamos alistando tu regalo de Navidad. Sí, no, no mire, no mire. Cápate la cara. Bueno, está bien, no miro, pero... Santiago, ven a la cocina, ven a ayudarme con la cena, que estoy cansado. Ya, ya voy, ya voy a ayudar. Bueno, te espero. No vas a contar nada. Y ande rápido antes que sospechar. No me vas a meterle en problemas, ¿sí ves? Nada. Pero, ¿y entonces? ¿Y el regalo? Yo estoy en paz de tu regalo. ¡Hala, que este papá te está esperando! ¡Corre! Bueno, mi amor, y al menos dame una pista de ese regalo que me vas a dar. ¡Ay, mi amor! Deja de ser tan ansioso. Confórmate con saber que te va a encantar. ¿Cierto, Santiago? Sí, papá, te va a gustar muchísimo. Bueno, debe ser algo muy, muy bueno, porque mi hijo conoce bien mis gustos, ¿no es así? Siempre, mi amor, ya lo sabes. Todo lo mejor solo para ti. ¿Verdad, Santi? Sí, sí, Laura. Perdón, eh, mamá. ¡Santi! ¡Ay, Santi, se acerca Navidad! ¿No te parece maravilloso? Laura, perdón, eh, mamá, ¿qué haces aquí? Mi papá puede venir y nos va a encontrar y va a pensar algo mal. No te preocupes, ahí le falta mucho por llegar. Además, quiero terminar de darte el regalito de tu propio tío. ¿Qué regalito? Claro. Yo creo que no deberíamos, porque tú eres la mujer de mi papá y yo soy su hijo. No te preocupes. Más bien, disfruta de tu regalo. Parece que a Santi sí le gustó la sorpresa que le dio. Hoy lo sorprenderé de nuevo con la cajita. ¿Qué hago? ¿Por qué no has...? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Santi! ¡Santi! Mira lo que te traje. Nuevamente el regalito para desestresarte. Laura, no, otra vez, por favor, porque mi papá puede venir al trabajo y va a pensar mal. Tú eres su esposa. No te preocupes. No te preocupes. Además, acuérdate que este es un secreto, pero tú, dicho. Ah, con que este era el regalo de Navidad que me tenían. ¡Julio! Papá. Julio, no es lo que parece. Yo te puedo explicar. Ella comenzó primero a seducirme. Todos los niños que tú te ibas a trabajar, ella entraba a mi cuarto y yo no sabía qué hacer. Y ella comenzó todo. Y así dices que es tu hijo, ¿verdad? Claro, tu hijo. Con este tipo de regalos. Santiago es un mentiroso, mi amor. Santiago es un mentiroso. Está mintiendo. Yo jamás sería capaz de hacer ese tipo de cosas. Tú sabes que el niño miente mucho. Tiene el 50. Silencio, silencio, Laura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste acostarte con mi hijo? Es como nuestro hijo, Laura. Vete. No más, Laura. Fuera de mi casa ahora. No te quiero ver más. ¡Vete de mi casa ahora! ¡Fuera, Laura! Pero capazita, podemos conversarlo. Estás cometiendo un error. No son así las cosas. No te quiero escuchar más. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Por favor, mi amor! ¡Adiós! ¡Fuera, Laura! No te quiero escuchar más. ¡Adiós! ¡Fuera! No te quiero escuchar más. Gracias.